Exótico, en mi pasión es narcótico Tengo una puta molesta, su novio es un tóxico Creo que es por el flow, eso era lógico No ando con lo gino, me ven y le rezan al prójimo Exótico, en mi pasión es narcótico Tengo una puta molesta, su novio es un tóxico Creo que es por el flow, eso era lógico No ando con lo gino, me ven y le rezan al prójimo En el Mercedes Scarlett, aceleré Rampo y cena al callejón con River Exótico como un kilo de bird Jordan son 5, bitch, I'm high like a bird Si uno me toca se van a morir No me hables preso, tú no eres así Esto es yo exótico con la Luivea Por más que quieras no hay otro que a bien Sé que soy lo que ellos quisieran ser Pero no van a poder God damn, damn, damn Que me veo hasta sin querer Maliéndose exótico, te rompo el totito Y nunca me vuelves a ver Yo soy mejor que tu hombre Pero tú no eres mejor que mi mujer Exótico, en mi vaso no es narcótico Tengo una puta molesta, su novio es un tóxico Creo que es por el flow, eso era lógico No ando con lo gino, me ven y le rezan al prójimo Exótico, en mi vaso no es narcótico Tengo una puta molesta, su novio es un tóxico Creo que es por el flow, eso era lógico No ando con lo gino, me ven y le rezan al prójimo Negro con óvino, como lo combino Estos caen como dominó Ella nunca a mí me dice No le canta de irte y quedar sin oxígeno Ahora estoy cómodo ¿Quién de esto lo hace como yo? Y lo estoy bregando del 2004 Estoy fumando en el Ricardo Ford Le vendo el coco y la Gryffindor Se vila y lo subo al Ford Cuando yo en mi zona de confort Corre muy rápido como si fuera sport Exótico, su culo me tiene psicótico Yo toco mi solito que vaya erótico Lo tengo rezando como un católico Exótico, en mi vaso no es narcótico Tengo una puta molesta, su novio es un tóxico Creo que es por el flow, eso era lógico No ando con lo gino, me ven y le rezan al prójimo Exótico, en mi vaso no es narcótico Tengo una puta molesta, su novio es un tóxico Creo que es por el flow, eso era lógico No ando con lo gino, me ven y le rezan al prójimo No ando con lo gino, me ven y le rezan al prójimo